Hola, buenos días, mi nombre es, soy el contador público Omar Villanueva y ser encargado de irles mostrando el camino o las técnicas que se utilizan en la contabilidad de la forma más práctica. No vamos a ir con tanta teoría, sino vamos a, desde un principio nos vamos con lo que, con la práctica, con lo que se hace o con las arachas de la contabilidad. Bueno, para empezar, ¿qué es la contabilidad? La contabilidad es una técnica, no es una ciencia, ni es, por lo tanto no es precisa, es algo que cambia, es lo que se usa para poder crear información que sea útil, veraz y confiable. Esto quiere decir que la información que va a crear la contabilidad le va a servir a los administradores, a los contadores, a los dueños, a saber cómo la empresa se encuentra. Mayormente se usa, podríamos definir que es útil, porque si tenemos información que no es relevante, no tendría el caso que formara parte de la contabilidad, también es, debe de ser confiable, ya que si no podemos confiar en esta información, no nos sirve de nada. Podemos tener miles de información en nuestra empresa, pero si sabemos que la realidad no es lo que está, no está reflejando la realidad, no es confiable para la redundancia. Y de último, tiene que ser pedaz, que puede sonar un poco redundante, por decir, pedaz que es verdad, pero todas estas cualidades que tiene que tener información, es lo que hace que la contabilidad sea, le sirva a las empresas para desarrollarse de una manera, digamos, equitativa, no, no equitativa, de una manera, de una manera, es que no quiero redundar, útil, confiable, de una manera fácil, que es así imprevista se pueda ver si sirve o no, o sea, cómo está llegando la empresa. Y más que nada, a la mayoría de las empresas, ¿qué es lo que les interesa? A las empresas les interesa ganar. Con esta información, o sea, con la contabilidad de la empresa puede saber cuánto está ganando, o si está perdiendo, en cierto modo. Y en el caso de que estuviera perdiendo, nos daría la información para saber qué paso seguir. O sea, si tenemos la empresa y estamos viendo qué está perdiendo, con la información podemos ver qué estamos haciendo mal. A grandes rasgos, aunque a veces, a veces sí es muy eficaz, pero a veces solo nos va a dar una idea. Pero creo que con esa idea nos va a empezar a dar el camino para reflejar si está perdiendo o está ganando la empresa. Pero esto es en realidad lo que es la contabilidad. Ahora, si nos enfocamos a lo práctico, para poder saber o cómo es reflejada esta información, la información es reflejada de modo, en documentos que se llaman estados financieros. Lo voy a poner así, sobre E y sobre F, porque es estados, es plural y financieros. Los estados financieros es un documento que refleja la información, porque podemos tener información, pero si no está de una forma ordenada o de una forma entendible, no nos va a servir de nada, aunque sea útil, confiable y veraz. Para hablar de los estados financieros, cada empresa tiene diferentes estados financieros. Es cierto que existen varios y cada empresa podrá decir que para ellos hay ciertos estados que son más importantes que otros. Pero si nos apegamos a la teoría contable, los estados financieros, aunque son varios, solo, voy a borrar un momento, son los principales o los que llamamos estados financieros básicos, son cuatro. Estos estados financieros básicos, son los que toda empresa debe tener, que ahora les voy a indicar cuáles son. El primero es el balance general. El balance general, o también llamado estado de situación o posición financiera. Luego sigue el estado de resultados. Después continuamos con el estado de flujo de efectivo. Y por último, el estado de capital, de variación en el capital contable. Estos cuatro estados son los, como no me lo dije, son los cuatro estados básicos. Puede ser que muchas empresas solo se manejan estos dos, pero en realidad, para tener una información que nos pueda ser útil y que nos pueda dar la confianza de saber cómo van empresas en todos sus aspectos, tendríamos que desarrollar los cuatro estados financieros. Para empezar, el balance general, como su nombre lo dice, es el más general de todos. Aunque para muchos es el que más nos sirve, pero es el más general de todos, ya que nos da un criterio general, vaya la redundancia, de cómo está la empresa. El estado de resultados es un estado en el cual, otra vez volvemos ahora mismo, su nombre nos dice, es el que nos entrega el resultado. En este estado, a simple vista, en el final, en el resultado de este estado, nos va a dar cómo está la empresa, si está ganando o perdiendo. Aunque, como veremos más adelante, existe, aunque puede ser que la empresa pierda, puede ser que no, porque puede ser que su resultado lo utilicen otras cosas. Y veamos una pérdida, pero sea una pérdida, podríamos decir, por causas de inversión. Invertimos la ganancia antes de llegar al resultado y por eso vemos una pérdida. Después sigue el estado de flujo de efectivo, que para muchas empresas, este estado es el que más se está utilizando ahora, ya que refleja cuánto efectivo, como su nombre lo dice, se está manejando mes a mes, año a año, trimestre a trimestre, dependiendo del periodo en que lo vayan a agarizar. Nos dice con cuánto efectivo empezamos, nos dice con cuánto efectivo terminamos, por lo tanto, podríamos decir que es con lo que estamos trabajando, que en realidad el dinero es lo que se mueve, aunque compramos mercancía, compramos mobiliario u otras cosas, siempre el dinero se va a estar moviendo. Y el estado de variación en el capital contable es el estado que nos refleja cómo el capital contable se está moviendo. Más adelante explicaré, por decir, qué es el capital contable, y que será más entendible por qué es tan necesario para los dueños. Este estado es el que los dueños utilizan, a lo mejor muchos de ustedes no lo vayan a ver en forma o así, pero este estado les dice a los dueños qué está pasando con su dinero en realidad. Así que a partir de ahora nos vamos a enfocar en este, el balance en general. Les voy a explicar, voy a ir metiendo intercursadamente cada uno, pero nos vamos a enfocar al balance en general. Entonces, pongamos acá. Antes de irnos de lleno al balance en general, bueno, ya que conocemos los cuatro estados financieros básicos, les voy a mostrar la estructura que debe tener un estado financiero. El estado financiero tiene un encabezado que ahorita que expliquemos, que cada estado financiero va a tener su encabezado diferente, luego va a tener un contenido, igual, todos son diferentes. Las partes se llaman igual en cada estado financiero, pero cada parte es diferente. Y por último, el pie de página. Ok, espero que esta parte sí lo estén anotando porque ahorita lo voy a abogar. Y vamos a, con el balance en general, vamos a explicar cada una de estas partes. O sea, vamos a explicar las partes del balance en general. O sea, su encabezado, su contenido y su pie de página. Así que, empecemos con el balance en general. El balance en general, como ya lo mencioné, es el... Bueno, antes de seguir, ya que vimos los cuatro estados financieros, vamos a decir, y nos vamos a adentrar a lo que es el balance en general, para resumir esta pequeña parte, los estados financieros nos ayudan a que la información esté ordenada, para poder procesarla. Y esa información que nos da, se hace conforme a la contabilidad, como ya vimos, es una información que tiene que ser útil, veraz y confiable. Tiene que servir a la empresa. Si no, no tiene caso, podemos hacer muchos estados financieros, pero si no, no es, no cumple esas tres características, veraz, útil, veraz y confiable, no nos sirve de nada. Entonces, nada más estaríamos haciendo trabajo en barbe. Así que, creo que veremos más adelante cómo está constituido el balance en general. Y como dije, que apuntaron las tres partes que son encabezado, contenido y pie de página. En el balance en general, los vamos a ir desmenuzando parte por parte. Así que, espero.